Hemos enviado unas instrucciones a los centros educativos de Andalucía para clarificar un final del presente curso marcado, lamentablemente, por la aparición del coronavirus. Estas instrucciones se basan en cuatro pilares. El primero, autonomía de los centros. Segundo, garantía jurídica. Tercero, diálogo con toda la comunidad educativa. Y cuarto, eliminación de la burocracia en los procesos. Con la garantía jurídica, tenemos claro que la promoción y la titulación deben regirse por la normativa vigente. Y también que los docentes son los mejor cualificados para determinar qué alumno puede avanzar materia y cuál tendrá que reforzar y recuperar. Valoramos el esfuerzo, el enorme esfuerzo del profesorado en estas circunstancias, del alumnado y de sus familias. Y rechazamos el aprobado general. Pero tampoco queremos que ningún estudiante se quede atrás. En la elaboración de estas instrucciones, hemos mantenido una comunicación activa y fluida con toda la comunidad educativa. Y hemos tenido en cuenta las peticiones más relevantes y repetidas por todos. Además, no vamos a cargar a los docentes, los equipos directivos, ni a la inspección con más tareas y burocracia. El objetivo es la plena dedicación a los alumnos sin perder el rigor. Una vez más, quiero que quede constancia del agradecimiento del Gobierno y de la Consejería de Educación y Deporte al inmenso esfuerzo de los equipos docentes, del alumnado y a las familias durante este final de curso. ¡Gracias!